Fitness, en español, condición física, forma física o buena forma, es un estado general de salud y en forma más específica se llama a la capacidad de practicar ciertas actividades físicas, ocupaciones y actividades cotidianas. Una buena forma física por lo general se adquiere como resultado de una nutrición adecuada, práctica de ejercicio físico vigoroso moderado y un descanso apropiado para la recuperación física. Con anterioridad a la revolución industrial, se define forma física como la capacidad de realizar las actividades cotidianas sin experimentar fatiga. Sin embargo, con la automatización y los cambios en el estilo de vida en la actualidad se considera que la forma física es una medida de la capacidad del cuerpo de funcionar de forma eficiente y efectiva durante el trabajo y actividades de esparcimiento, estar en condición saludable, ser capaz de resistir enfermedades hipocinéticas y poder enfrentarse a situaciones de emergencia. Aunque existen clasificaciones diferentes según distintos autores, la forma física se puede dividir entre diferentes componentes, también llamadas capacidades físicas y cualidades motrices, aunque estos dos términos hacen referencia a distintos elementos como la flexibilidad, movilidad articular, resistencia cardiovascular, fuerza muscular, resistencia muscular, composición corporal, agilidad, equilibrio, coordinación muscular y velocidad. La palabra fitness proviene del idioma inglés y significa apropiado, apto, listo, para algo. El término fitness posee dos acepciones diferentes, pero relacionadas entre sí. La primera definición que podemos dar de fitness es aquella que hace referencia al estado generalizado de bienestar y salud física lograda no solo a partir del desarrollo de una vida sana, sino también y principalmente del ejercicio continuado y sostenido en el tiempo. La segunda acepción de la palabra es la que señala el tipo de actividades físicas normalmente comprendidas como fitness y que se realizan por lo general en espacios deportivos específicos. En los últimos años, los programas de entrenamiento de estilo militar han llegado a ser cada vez más populares entre los civiles. Hay cursos disponibles por todas partes en EE. U, Europa y se ha incrementado masivamente en países de América del Sur como Colombia y son impartidos generalmente por personales militar. Muy a menudo, los instructores tuvieron posiciones destacadas dentro de varias organizaciones militares. Frecuentemente, los instructores anteriormente fueron reclutadores, drill instructor, miembros de las fuerzas especiales o de haber tenido otras posiciones distinguidas dentro de la milicia. Gracias. 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 Gracias.